La tradición por excelencia 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 ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón en el montador! ¡No escucha el aplauso! ¡No te acaben los brazos! ¡Qué corazo! ¡Es Martínez Ray! ¡Pero no lo Martínez! ¡Inquilo Martínez! ¡Pero Tancuache dice que estoy papá! ¡Domina ese hijo de banca! ¡Domina ese hijo de banca! ¡Gracias a ver! ¡Este es el ruedo, señor! ¡Donde vaya el estado! ¡Pero no lo Martínez! ¡Pero no lo Martínez! Le pregunto a la gente si le gustó la monta. Regárame un aplauso, ¡es tuve! ¡Esto es sin golos, señoras! ¡Pero no me lo Martínez! ¡Gracias! ¡Gracias por ver esto! ¡Gracias! ¡Preciosa! ¡Y no pienses que soy grosero! Traviesa de Cálizco para Montana Dicen que cuando el perro se traga al hueso Es porque le tiene confianza a su pespueso Se viene fuerte ¡Volga Popichón y Chajajay! ¡Uno a más gente! ¡Cuidado! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cáralo, cáralo, cáralo ¡Vamos a verlo en este piso! ¡Pon los números! ¡Pintieron números! ¡Pintieron números! ¡El 1 de 12 al día! ¡Pon la! ¡Se ponen por un bra! ¡A vuelta! ¡Se va a estar! ¡A la tarde! ¡A todos los 3! ¡A todos los 3! ¡A todos los 3! ...ico ventano! ¡Oped到 el loco! ¡Oped到 el león pública! ...que este este ganadero ¿Y le gustó la monta? ¿Si le gustaron los toros? ¿Si le gustó Martínez R integrity? ¡Fitalia Jr. Dühnganmelo con su aplauso! Italia Martínez, Tino Martínez ¡Esto no es un adiós! ¡Esto es una hasta luego! ¡Que se escuche a diana! ¡P pytamos a la última! ¡Diana, allá! ¡Gravieso! ¡Gracias muchachos! ¡Gracias!